Vamos a ver la mandanga. Atención. Tiene un pintón brutal. Para que veáis el tamaño, la comparativa, ¿no? Es un quilardo de roscón bien gordo. Uy, mira, 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 mira. Lo de arriba, la verdad que está guapísimo. Voy para allá, ¿eh? Primera cata de 2022, por todo lo alto. El roscón de David Muñoz. Violetas, chantilly de violetas y moras. Vamos para allá, a ver qué tal está. No me cabe en la boca. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Una segunda cámara en directo? Sí, atención. Ahí la tenéis. Mira, mira, mira. Pongo la mano. Mira, mira, mira. Os hago figuras, chines. Estamos en directo con doble cámara. ¿Veis que se mueve la mano? Y se mueve aquí también. Antes de comenzar este análisis, me gustaría presentaros al sponsor del vídeo de hoy. Craleo es una marca made in Murcia que está especializada en la elaboración de snacks originales con ingredientes de altísima calidad, como aceite de oliva virgen extra y pimentón de Murcia. Pásate por su página web y echa un vistazo a sus fantásticos productos. Estoy seguro que te van a conquistar. www.craleo.com. Os dejo el enlace aquí abajo, en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, dentro vídeo. Este producto, lo he recogido esta mañana en el corte inglés, ¿vale? Les voy a contar cómo ha sido el proceso. Este producto va con reserva y cuesta 39 pavos. O sea, es un rosco caro de narices. Aunque sé que, bueno, si te vas a un sitio artesano, pastelería, hay gente que me dice, no, yo me gasto 50 pavos en el rosco en todos los años. Y yo, hostia, pues ya tiene que estar bueno, ¿no? Porque es mucha pasta. Este rosco vale 39 pavos, ¿vale? Así de aviso, de antemano. Hay de dos variedades. Como antes decía, TF Mar 95 por el chat. Hay uno que es como de chocolate negro o algo así. Ese no recuerdo bien los ingredientes y tal. Pero es como, entre comillas, más típico dentro de que tiene mucha fantasía y que estará buenísimo y que no será el típico roscón. Pero estaba entre ese, el de chocolate, entre comillas, y este que es como de frambuesa, así rojo, que es más llamativo, más intenso. Tiene un color violáceo. Le dicen, joder, qué chulo. Así que, obviamente, no iba a comprar los dos porque es un kilo de roscón. Suerte que mañana, pues, con la familia se compartirá. Me he decantado por este porque es de color así más llamativo y digo, uy, es diferente. Está chulo, tal. Si pongo la mano, sale también, ¿eh? Bueno, en fin, dejo de hacer el idiota. Ahora, vamos a proceder con esto. Vamos a, bueno, quería hacer antes un apunte. Pues, claro, el roscón es una tradición típica de España. Pero hay mucha gente que ve los vídeos en YouTube de Latinoamérica, sobre todo de México y de Argentina. Y me quedan, pero, hostia, esta gente cuando vea esto dirá, ¿qué es este coso, no? Esta cosa así de colores raras, ¿esto qué es? Bueno, pues, voy a intentar explicar un poco qué es el roscón. El roscón es una tradición de España, donde, pues, ahora veréis, ¿no? La forma que tiene es una especie de dulce, de bizcocho, de brioche, que normalmente va relleno, pues, de nata, de cosas. Y se le meten figura dentro, que es en la, ojo aquí, a la seguridad alimentaria. De eso recuerdo un artículo de nuestra amiga Beatriz Robles sobre el tema de que estuvo a punto de prohibirse la Unión Europea. Súper interesante, que es una historia que me gustaría a mí rescatar, quizá para hacer algún vídeo en YouTube, porque es súper curioso a nivel seguridad alimentaria. Porque lleva figuras dentro de cerámica y, claro, te puedes atragantar, hay riesgo de muerte. Me lo digo así un poco de broma, pero la cosa es seria. Entonces, bueno, es un dulce al que se le meten dentro cosas, un aba, si no recuerdo mal mínimo, tiene que haber una figura de cerámica, un rey o algo así, y un aba. Al que le sale el aba, la leguminosa, digamos que le toca apagar el roscón. En este caso, pues, no sabemos lo que hay dentro. Creo que hay solo una cosa dentro, a ver si, no sé, es algo interesante, ¿no? Pero bueno, en los roscones normales hay un aba. Ya me contaréis, a lo mejor según la zona de España cambia esto, pero según lo recuerdo yo, ¿vale? Que yo tampoco soy muy espabilado para las tradiciones. Hay un aba y un rey o algo que simboliza alegría. Entonces, al que le toca el aba, le toca apagar el roscón y el otro se queda la figura y ¿qué le pasa? Y se pone la corona, ¿no? Algo así. Vienen con una corona, de estas como del Burger King, o del Burger King, y te la ponen encima. La verdad que esto no lleva corona, no lleva nada. Aquí fatal, David Muñoz canceladísimo. Dicho eso, pues es una tradición eso, que consiste en meter cosas dentro. Ay, a mí me ha tocado esto, a mí me ha tocado lo otro, tal. Y está basada, ¿no? El origen habría que estudiarlo, ver dónde está esto basado. Pero bueno, va relacionado con el tema de los reyes magos y todas esas movidas. Que ahora que lo pienso, no sé si los reyes magos existen también en Latinoamérica. O hay más Papá Noel, Santa Claus, no lo sé. ¿Quién sabe, no? Aquí ya nos metemos en divulgación antropológica e histórica. Esto es una innovación, un producto así como muy llamativo, muy chulo, muy interesante. Pero no es el roscón normal que aquí se suele tomar. Entonces, bueno, eso se hace la noche de reyes o el día siguiente se come ahí con la familia. Ay, madre mía, tal. ¿Cómo me estoy poniendo de roscón? Jaja, ¿cuánto azúcar? Me estás enterrando diabetes y todo eso. Y luego hay una polémica muy interesante. Que es que se le pone fruta escarchada. Esta la lleva de aquella forma. Lleva unos trocitos. Ahora veremos de qué son. Pero la fruta escarchada es como que todo el mundo la odia. Y hay gente que se ofende en Twitter y en todo sitio. En plan, ¿por qué no le quitan ya esto a los roscones? Y a mí me gusta. O sea, no es que me guste la fruta escarchada. En plan, buah, me la comería a puñados. Pero no me desagrades como algo. Está guay, la naranja esa confitada es súper azucarado y está chulo, ¿no? Entonces, bueno. Si alguien que no sabe lo que es el roscón ve esto. Pues que sepa que, bueno, hemos hecho aquí, no sé si bien explicado o no. Pero, bueno, más o menos es un dulce típico navideño, ¿no? Podemos concluir. Vamos a, por supuesto, verle los ingredientes porque le he echado yo a esto una foto muy maja, ¿vale? Aquí vemos el gorrino máximo. Que esto realmente, pues no nos está aportando demasiada info porque ya lo habéis visto, ¿vale? La portada está chula, ¿vale? Es un gorrino con alas. No sé exactamente qué quiere simbolizar. Esto me recuerda a mí al episodio ese de los Simpsons. Ay, se me ven los pies. Me recuerda al episodio de los Simpsons donde el señor Burns le dice a Homer, no sé qué. ¿Te subiré el sueldo o algo cuando los cerdos vuelen? O algo así. No me acuerdo. Y sale un cerdo volando por la ventana. Yo creo que es el de las mejores escenas de los Simpsons. Smithers, ¿quieres saber cuándo donaré un millón de dólares al onfanato local? Cuando los cerdos vuelen. Bueno, esto es uno de los laterales del roscón que me pareció interesante resaltarlo, ¿vale? Porque esto es la fecha de caducidad, ¿vale? Hoy estamos al día 5, que es cuando lo he recogido literalmente por la mañana hace unas horitas. Y el roscón ahora veremos si es un producto perecedero, ¿vale? Tiene que estar en frío. No os dejéis, por favor, el roscón fuera del frigorífico. Muy importante porque suele tener dentro nata. Productos que son perecederos, alimentos y materias primas que tienen que estar en refrigeración, ¿vale? Salvo algunos casos contados porque hay algunos roscones. Me suena... Me comentaron hace poco. Oye, que hay unos roscones fuera del frigorífico en los supermercados y tal. Creo que es porque no tenían relleno porque el relleno que tenían no era perecedero. No llevaba nata, huevo, leche ni nada de eso. Entonces, sí que puede estar fuera, ¿vale? Y como veis, es una fecha muy cortita por el relleno que hay, por todo lo que lleva, toda la mandanga que lleva. Son dos días, así que no os comáis el roscón tampoco. Este se va apurando mucho, ¿vale? Pasamos aquí. Aquí está la mantecosidad, ¿vale? Antes de entrar con los ingredientes, que veis que son infinitos, aquí nos aparecen unas indicaciones interesantes, ¿vale? Precaución. Contiene una figura envuelta en plástico, ¿vale? Esto, aunque sea una obviedad para todo el mundo que conoce lo que es el roscón, debe aparecer en el envase porque es un riesgo. O sea, tienes que decir, esto lleva un bicho dentro, una cosa dentro que puede ser que te cause asfixia. Hay mucha gente que se atraganta y ha muerto por esto y por cosas más suaves puede pasar, ¿no? Incluso un niño pequeño, imagínate. Porque tú te metes el roscón en la boca, te encuentras en el trozo cuando muerdes o si no estás atento y tal. Yo siempre voy con precaución, digo, a ver si veo ahí el plástico y lo saco antes de tiempo, ¿no? Se recomienda la supervisión de un adulto, efectivamente. Atención, no volver a congelar. No volver a congelar. Quiere decir que esto está congelado. Correcto. Producto de pastelía y repostería descongelado. Descongelado. Es decir, esto no está recién hecho como tal porque sería inviable, ¿no? Distribuirlo a todos los supermercados, a todos los cortes ingleses de España, ¿no? Lógicamente es un producto que está congelado. Se ha descongelado. No sabemos si en el punto de venta o en la fábrica antes de salir. Yo entiendo que puede ser en el propio corte inglés que se descongelen. No se sabe, ¿vale? Por eso se indica no volver a congelar porque una vez que está descongelado no tiene sentido que lo volvamos a congelar. Y conservar entre 0 y 5 grados. Es decir, en temperatura de refrigeración, lo que yo comentaba antes, ¿vale? Dicho eso, pues como todos los productos, aunque sepamos lo que es un roscón, no lo sepamos, tienen que llevar una denominación de venta, que es lo que legalmente no se acredita para que sepamos qué es esto, ¿no? Entonces, ¿la denominación de venta cuál es? Pues es roscón abriochado, pan brioche, ¿no? Blandito. Chantilly de moras violetas, ¿vale? Que ahora veremos el chantilly. Yo aquí, ojo, porque me he informado un poco, ¿eh? Porque yo aquí estaba leyendo cosas que yo, ¿esto qué es? Si yo de cocina no tengo ni idea. Chantilly es como una especie de nata, de espuma, de nata montada, ¿no? Con diferentes movidas. Y esta es de moras y violetas, que es lo que le da el colorcito ese como rosa por dentro. Jengibre escarchado, atención, porque aquí también tenemos cosas escarchadas, ¿vale? No hay naranja, no hay cosas confitadas, pero tenemos jengibre escarchado. Hibiscus, que esto me suena de los test, ¿no? De las infusiones, pero bueno, esto también lo lleva. Y producto de pasteles y reposteriales congelado, ¿vale? Todo eso de arriba sería la denominación de venta. Y ahora nos metemos con los ingredientes, que para mi gusto, ya os digo que los he leído antes, están bastante bien detallados y explicados, ¿vale? Por partes, todo bien, todo correcto. Y yo que me alegro, ¿no? Ingredientes. El primer ingrediente, primero nos detalla lo que es la masa, ¿vale? Por un lado va la masa, al 40%. Primero que lleva harina de trigo. En principio no lleva ni harina integral, ni masa madre, ninguna cosa. En este caso estamos ante un roscón normal y corriente, ¿vale? En cuanto a lo que es la harina o lo que lleva de base, ¿no? No lleva masa madre ni harina integral. Luego, atención, lleva huevo líquido pasteurizado, ¿vale? Aquí estoy viendo, que tampoco lo he dicho, que en mayúscula estamos viendo unas palabras y otras no. ¿Por qué? Porque estos son alérgenos. Son el trigo, los cereales que pueden llevar gluten, que llevan gluten, mejor dicho. El huevo, la leche, etc, etc. Los que veremos a lo largo de los ingredientes. Son alérgenos de etiquetado obligatorio por parte de la Unión Europea. Deben resaltarse en mayúscula, en negrita o de alguna forma. En este caso, para mi gusto, no está del todo... A ver, nadie te va a sancionar por esto, porque lógicamente están resaltados, pero tampoco se distinguen tanto de esto. Solo es que están en mayúscula, ¿vale? Pero bueno, rozando el palo cumple la norma. Eso ya es criterio mío, ¿no? Pero como también tenemos aquí otras palabras en mayúscula y tal, yo creo que molaría que lo hubieran puesto, por ejemplo, en otro color. Pero también entiendo que quizá no se vería bien. Así que bueno, ese detalle tecnólogo de mi, 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 sin más, ¿no? Huevo líquido pasteurizado. Es un ingrediente, una materia prima, pues muy perecedera. Es el que lo huevo muy delicado a nivel de seguridad alimentaria, microbiológicamente. Así que por eso es uno de los motivos de los que esto tiene que estar en frío, ¿no? Luego lleva leche entera, pasteurizada, ¿no? Con UHT. UHT es Ultra High Temperature, que es un tratamiento de pasteurización. Adelante Charmander, usa pasteurización. Mejor dicho, de esterilización. Está ahí entre pasteurización y esterilización. Los dos tratamientos de la leche, pero bueno, es la que normalmente se aplica en la leche que conservamos fuera del frigorífico en tetrabrica a temperatura ambiente. Mantequilla, azúcar, levadura, ralladura de naranja. Hasta aquí cositas más o menos normales que podemos ver en otro roscón. Pasta de limón, ¿vale? Que lleva sus subingredientes, que lleva limón, azúcar, jarabe, jarabe de glucosa, ¿vale? Y luego lleva miel y sal. Y ahora empezamos con el relleno, que eso es lo que me gusta, que está como detallado, ¿no? El chantilly de moras violetas, que ahora veremos. Así de toque rosita, violáceo, violeta, morado, ¿no? Que es esa crema, esa especie de nata. Es como la nata, es como la chicha, ¿no? Del roscón, entiendo, ¿verdad? Que está hecha, como bien nos dice por aquí, de nata pasteurizada, pulpa de moras al 42%, bastante, porcentaje. Azúcar, pulpa de lima, extracto de hibisco al 0,6%. ¡Vaya desauco! Ojo aquí, porque esto me suena a mí de Harry Potter, ¿no? Esto es con lo que hacía en la varita de Voldemort o del otro, ¿no? Del viejo. Aquí, atención, fans de Harry Potter cancelándome, ¿no? Que no, que he visto el documental en HBO Max y yo también soy de Gryffindor. ¡Gryffindor! ¡Ultra procesado! Cáscaras de limón. Bueno, esto volvemos un poco a la humildad, ¿no? Cáscaras de limón, mondas de limón, parece que estamos aquí en la guerra civil. Cáscaras de naranja. Rosa de mosqueta, que a mí esto, yo creo que esto es una sal de baño, ¿no? De sal de esta para olfativa, ¿no? Aromática, pero bueno, se supone que se come. Que no, que lo he visto. Es como una especie de aroma, ¿no? De, bueno, una especie de aromatizante, por así decirlo, que da ese toquecillo también. Va un poco acompañando cromáticamente el producto, ¿no? La rosa de mosqueta. Maltodextrina, que viene a ser azúcar. Y aroma violeta. Y ahora entramos en la decoración. Atención, porque casi todo es decoración, ¿no? Tenemos al 15% Crumble, que voy a ser también un Pokémon de tipo tierra, pero no. Es una especie de preparación también. He visto, más o menos, no me pides que lo explique muy bien, pero gastronómicamente me enteré. Es como una especie de preparación así como que está crujiente. Si lo buscáis en Google, lo veréis. Es como una especie de así de... Pues eso, sí que el propio nombre te lo dice. Crumble, porque está así crumbloso, ¿no? Que es una especie de pastita. Yo creo que es como... Hace referencia a todo lo que lleva por encima. Ahora veréis que es como así crocante, ¿no? Harina de trigo, almendra, mantequilla, azúcar moreno y sal. Y atención que aquí tiene el chocolate rubí y zafiro, ¿no? Aquí está Grudon y Quiogre. El chocolate rubí es una variedad sobre la que también muchos colegas han hablado. Me suena, no sé por qué, lo primero que se me da la mente es de nuestro amigo Álvaro Benito, de Information, un hilo en Twitter o algo así, explicando el tema este del chocolate. Es un chocolate rosa, que no es que lo hayan coloreado ni nada raro. Es simplemente una variedad de chocolate que es así y que durante el proceso tecnológico se mantiene con ese color rosa. El sabor se supone que es llamativo, que es diferente, pero es como muy parecido, ¿no? a lo que viene a ser el chocolate normal y corriente. Pero bueno, es llamativo, es un chocolate rosa, ¿vale? Que está hecho de azúcar, manteca de cacao, ¿vale? Que es la parte grasa del cacao, leche desnatada en polvo, leche entera en polvo, pasta de cacao, el emulgente le cilita en el soja, que ya sabéis que es el típico emulgente que en el 75% de las cartas que hemos hecho aquí aparece, porque siempre se cose con chocolate, para que mezcle ahí todo bien, todos esos ingredientes, ¿no? El típico emulgente para la emulsión. Luego tenemos acidulante E330. ¡Ah, qué miedo, un aditivo! Ácido cítrico, zumo de limón, máquina, relájate, los aditivos no son un problema para la salud, ¿vale? El E330, ácido cítrico, no es nada demoníaco, lo que pasa es que te ponen esa ahí delante y claro, te asusta, te lleva algún susto y te me he puesto nervoso, ¿no? ¿Qué será esto? Aroma natural de vainilla, jengibre escarchado al 24%, esto me da miedo. ¿Esto estará bueno? No lo sé. Que está hecho con jengibre, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, lógicamente, y corrector de acidez E330. Otra vez el ácido cítrico, pero esta vez con una función diferente, no es de acidular, sino de corregir la acidez. Chocolate blanco, para muchos, el chocolate de los cuñaos, no es chocolate ni en nada. ¿Por qué? Porque no hay pasta de cacao. Tenemos un podcast dedicado exclusivamente a hablar de chocolate blanco. Azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, emulgente, lecitina de soja y aroma natural de vainilla. Luego lleva nata pasteurizada, flores violeta al 4,9%, interesante. Estoy a flores, lleva un poco lo que se encuentra, estuve por el campo, se lo ha puesto al roscón. Que está hecho de azúcar, flores naturales 2%, espesante. E414, que lo he buscado, porque siempre digo, no me acuerdo de cuál es ese tal. Lo he buscado, es goma arábiga, ¿vale? Simplemente, pues eso, una especie de materia que sirve un poco para espesar, sin más. Colorantes, E120, este símbolo de memoria es el rojo. Carmín cochinilla, ¿verdad? Lo tengo que apuntar. Bueno, ácido carmínico, sí, el cochinilla. Este que se extrae, que lo vemos muchas veces, de aplastar, esos, los bichillos, esos rojos del caparazón, que da un poco de cosa, pero bueno, es ese. Y luego el E132, que es el... Esto no lo había escuchado nunca. Indigotina. Puede ser el colorante que usa Lola Índigo, ¿no? Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. El carmín de Índigo es un colorante sintético, de color así azulado. Ahora lo veremos, un poquito por encima. Este un poquito, digamos que este, entonces el E120 es lo rojo, y esto es lo azul, ¿no? Un poquito. Luego tiene aroma. Extracto de hibisco, 0,9%. Otra vez la varita esta mágica, de Sauco. Cáscaras, ¿cáscaras de qué? De limón, cáscaras de naranja, rosa de mosqueta de nuevo, para aromatizar el baño, malto de extrina, azúcar, que lleva antiaglomerantes, E4... Esto ya parece... Esto ya... Yo entiendo que de miedo... Yo entiendo un poco la quimio fuera, porque tú ves esto, antiaglomerante. ¿Esto qué narices es? E470, E470... Esto es una rueda de coche o es comida, ¿no? Pues el E470, que ellos también son sales de ácido graso, sin más. Y el E170 es... Carbonato cálcico. O sea, aditivos totalmente normales y corrientes que no tienen ningún problema para la salud. Sobre los cuales también tenéis un vídeo en YouTube, por no decir varios, dedicados a ello. Tema quimio fuera, tema aditivos. El problema de esto, obviamente, no es un producto ni va a ser saludable. Ahora le veremos el azúcar, pero viendo los ingredientes veis que no tiene nada que diga... Bueno, como mucho lo más sano puede ser la pulpa esta de moras. Pero, bueno, y está en un porcentaje interesante. Pero en general es un dulce, es un producto típico. No estamos aquí valorando si es saludable o no, porque todo el mundo yo creo que sabrá que no lo es, ¿no? Entonces, lo que menos te debe preocupar de aquí es los aditivos estos, porque son perfectamente seguros. Vamos aquí a la información nutricional, ¿vale? Le doy un valor energético bajo para toda la mandanga que lleva. O sea, 353 kilocalces por 100 gramos. Poco me parece, ¿eh? Grasa 22, de las cuales saturadas 13. Hidratos 33. Azúcares 19. Pensaba que llevaría más. Aún así es una burrada de azúcares simples, ¿no? Proteina 5,3 y sale 0,33. Bueno, más allá de esto, que ya sabéis que lo más interesante cuando vemos un producto, lo sabéis todos porque sois grandes seguidores de este canal, es leer los ingredientes. Viendo esto, pues, hombre, es un dulce. No hace falta que nos vayamos aquí, ¿no? Para ver el azúcar que lleva y tal, aunque es curioso saber la cantidad. Pero no hace falta que nos vayamos aquí para saber si es sano o no. Ya sabemos que es un dulce y que es un producto típico que se consume en un momento concreto del año y que por ello no debe suponer un mayor problema. Mientras el resto de la dieta, de la rutina sea saludable, te puedes tomar el roscón gozándotelo como un gorrino, como una gorrina y no pasa nada. Vamos a proceder a lo que todos estéis esperando. Vamos a abrirlo. ¿Veis el gorrino? Aquí el momento, atención. Vamos a ver la mandanga, ¿vale? Atención. Tremenda fantasía alimentaria, ¿no? Voy a intentar inclinar un poquito para que lo veáis en la cam. Tiene un pintón brutal, ¿no? Se ve bien. Huele que flipas, ¿eh? Para que veáis el tamaño, la comparativa, ¿no? Es un quilardo de roscón bien gordo. Huele que flipas esto. Huele a tremenda fantasía de la que se come. Bueno, voy a pegarle un tajo con nuestro cuchillo de confianza. Vamos a intentar meterle un tajito por ahí. Voy a coger un trozo un poquito más así. Más que nada, no por yo querer comérmelo. Así. Es para que no se desmonte y se rompa el resto de roscón. Porque esto, pues me gustaría llegar a las mejores condiciones a mi familia, ¿no? ¿Vale? Uy, mira, 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 mira. ¿Se ve? Hostia, como pisa esto, ¿eh? Mirad. Voy a intentar hacer aquí un poco de... Mirad. El interior, lo de arriba, tiene un pintor. Lo que no sé es eso blanco o que es eso ser azúcar tal cual, ¿no? La verdad es que está guapísimo, ¿eh? Bueno, pues nada, voy a probarlo. Voy a intentar... ¿Cómo me lo como yo esto? Así. Voy a pegarle un bocado lo más grande posible para pillar todos los trozos que pueda, ¿no? Huele a roscón... La masa huele como la de un roscón normal y corriente. O sea, el olor es de roscón normal y corriente. Voy para allá, ¿eh? Primera cata de 2022 por todo lo alto. El roscón de David Muñoz. Violetas, chantilly de violetas y moras. O sea, como se llama esto. Vamos para allá, a ver qué tal está. ¡Oh! No me cabe en la boca. ¡Uy! Me he com... ¡Uh! Me he comido una mora, está rica. Pero esto no me cabe en la boca, ¿eh? Ahora, no. No quiero ningún comentario al respecto. ¿Cómo está esto? A ver, otro bocado. Me lo voy a comer entero, ¿eh? Está buenísimo. Bueno, me lo voy a comer entero. Decía que el chantilly este... Está suavecito. Es un roscón, no es muy empalagoso. O sea, para toda la cosa que lleva. Entra bastante bien, bastante suavecito. Por eso vale lo que vale ser un roscón de una caída muy alta. Está muy bueno, muy diferente. Sabe eso con mucho... Te recuerda a cosas de esta rollo fruta del bosque, así, pues todo eso del hibiscus, o las flores, o sea, la mosqueta, esta. Lleva muchas cosas. Es complicado identificar, ya lo habéis visto antes bastante, creo, toda la mandanga que lleva encima. Aquí lleva muchas cosas. Entonces, digamos que la combinación es muy buena, como no podía ser de otra forma, si esto no yo era tan bueno ya. Me estoy poniendo hecho un auténtico gorrino. No sé qué más decir, os estoy gozando como un cerdo. Nos dice Eva, ¿la figura será tan premium como el roscón? Yo imagino que sí, no sé qué llevará. Os contaré a ver qué sale. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Vengo del futuro para enseñaros la pieza, lo que has tocado dentro del roscón, porque me he comido otro trocito por la noche, la verdad, aquí, sinceridad. Ante todo, no he tenido que esperar al día siguiente, al día 6, para encontrar la pieza, el regalito que lleva el roscón, que es, como veis, el logo de Sho, del Goso, de este señor, de David Muñoz. Así que nada, aquí lo tenéis. Continuamos con el vídeo. No te vayas. Dale a like y suscríbete, si no lo has hecho, para disfrutar de más contenidos como este en Safe Food. Dinero bien invertido, ¿eh? Ahora hemos estado en un éxtasis azucarado. Vamos a proceder a despedir el directo de hoy, cerrando esto. Porque quiero hacer un cierre, digamos, un poco emblemático, ¿no? Vamos a cerrar el turrón, o el turrón, el roscón. Qué buen cierre tiene también. Y con este cierre, vamos a ir despidiendo lo que ha sido el directo de hoy. Espero que lo hayáis pasado en grande, que os haya gustado esta primera cata de análisis, lo que sea que hayamos hecho por aquí. El producto ha sido una maravilla, o sea, no hay mucho que decir. Está dulce, está suavecito, no es muy empalagoso. Te puedes comer un par de trozos tranquilamente. O sea, que el roscón, pues te tomas un trocito y ponme otro tal. Es un día y, lógicamente, es una fiesta que es muy poco. Se repite una vez al año. O sea, que claro, si sumas el roscón, más luego toda la Navidad, más tal. Cada uno que se coma lo que quiera. Pero bueno, que si te comes un par de trozos, no empalaga tanto como otros roscones que yo he probado. Así que, bueno, es un roscón bastante bueno. Creo que el precio que tiene, obviamente, es un precio caro para el producto que es. Pero bueno, estás pagando la marca, el quien lo hace, el chef, todo. Y para probarlo una vez, pues está bien. O sea, no es como otros productos que digo, oye, pues esto, normalmente por el precio no se lo hemos parado largo. Pero en este caso, creo que merece la pena la experiencia y probarlo. Y sobre todo que es un roscón diferente, así como de frambuesa, de frutas del bosque. Que así sabores un poco más exorios, que puede estar guay si estás hasta en las narices de los roscones de siempre de nata. O de estos de chocolate y tal. Te va a gustar. Así que a mí, por lo menos, me ha resultado interesante. Gracias. 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 Gracias.